Hola, buenos días. Mirad, hoy vamos a hacer berenjenas rellenas con atún y huevo duro. El primer paso será hecho en la nueva CECOFRAY, la RAY, la que pulveriza el aceite solo. Aquí vamos a poner ya asarlas unos minutos. Como veis, aquí está en 200 de temperatura. El pulverizado del aceite no lo voy a usar porque no necesito aceite en este momento. Y aquí ya las tenemos asadas y ya rellenas. Se han hecho en esta, pero ahora a la hora de gratinar la voy a pasar a la de 9 litros porque no me cogían todas a la vez. Tampoco no tenía ningún molde en redondo, pero bueno, la vamos a pasar ahora a la de los 9 litros. Como os decía, la pasaremos a esta de 9 litros ahora porque me coge. Luego ya solo será recalentarlas un poquito a la hora de comer y yo ya las enseñaré ahora una vez hechas y emplatadas. Aquí veis que le queda ya muy poquito, aquí estamos a 5 minutos de terminar el gratinado, que lo he bajado a 180 minutos. Para que no se me reseque demasiado, demasiado el queso, pero los minutos que restan de los 20 que les habíamos puesto, veis, quedan 5. Ya la vamos a retirar para que no se me haga más. Yo ahora las emplato y ya os las enseño para que lo veáis mejor. Bueno, aquí ya están emplataditas. Veis que hay unos granitos de sal, es sal hecha de vino, que la hice yo y aquí para que tenga un tono de color el plato, pues le hemos hecho este toque. Vale, ahora luego con una ensalada, un vermouth delante, ya tenemos la comida de hoy. En poquito tiempo, unos 15 minutos que hemos hecho primero que se asaran, vamos a preparar el relleno mientras y 15 de gratinado. Tenemos el plato listo para el domingo.